Música Hay varios operativos, acá el magistrado Benedito haciendo algunos operativos de allanamiento, también el magistrado Willis, yo estaba en las guardas, ahí cerró allanamiento, donde se ocupó una arma de fuego, sin documentación por el momento, y en otro sitio un chalé cuantiva, la que es el perfección militar, por lo tanto están las dos personas aquí, para fines de investigación, y posteriormente ya los otros muchachos vienen en camino con más allanamientos que han hecho. ¿Estos allanamientos son en la provincia, aquí en Udama? Todas las semanas nosotros tenemos operativos de allanamiento alrededor de entre 10 y 15, esto es toda la semana. ¿Cuántas personas apresadas entonces fueron? Bueno, yo tengo dos, nosotros no sé, pero cada quien hace, cada cual hace su allanamiento diferente, cada sí. ¿El nombre es suyo, magistrado? Oscar Alexander Osorio.